Quiero a tu novio a ti, tu libertad es de a mí, que no podré aguantar, si no vas a cumplir que me tiene un riesgo, que aguantar un mar, que no puedo aguantar Tal vez dices que te pido, voy a enterrar un poco, no tengo que aceptar pero si no te explico lo que siento adentro, no vas a entender cuando vives a llorar pero una vez es mi amor, no puedo aguantar, si no te explico lo que necesito la vida de mi familia, que nunca te doy, ni nunca te prendí y nunca te quede, la madre es mi amor, no hay que ser adentro, no tengo la natura pero mi amor, me sigo cuenta mi machita, y desde el principio llega tu vida y nunca te quede, la madre es mi amor, no tengo la natura y nunca te quede, la madre es mi amor, no tengo la natura